Diego Botonze, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, César. Candidato Intendente de Glimac, Lorena Raggio, buen día. Buen día, César. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, mañana presentan la lista formal de candidatos y del Departamento Ejecutivo. Sí, las dos. El lunes a las 20 horas. Sí, sí, es algo nuevo. Vamos a presentar el gabinete y vamos a presentar la lista de concejales y consejeros escolares. Con tiempo, para que la gente vaya viendo, analizando los nombres y puedan, a través de ese análisis, ir tomando decisiones. Y con esto mostramos que no nos gusta la especulación y que nos gusta trabajar seriamente. Bueno, me parece novedoso, digo, porque nunca lo hizo. Ningún otro partido antes hizo esto. Generalmente puede ser una reserva que el que gana después arma el gabinete. No, está bien, me parece bárbaro. ¿Sabes por qué el gabinete anteriormente, César? Porque eso nos permitió ir trabajando sobre la planificación que nosotros tenemos para los cuatro años de gestión dentro de la administración municipal. Entonces vos, al tener el equipo, ya podés ir trabajando toda la semana e ir viendo avances. Y bueno, cuando entras, no es que entras a improvisar, sino que entras con un plan. Ajá, bueno. Y ya vamos a conocer mañana a los concejales que habrán de acompañar a Lorena, que está en el primer lugar o cambio de lugar. ¿Primer lugar? Sí. Lorena. Estaré hablando tal vez con la futura presidenta del Consejo de Liberantes, qué sé yo, ¿no qué? Y uno nunca sabe, ¿viste? Nunca sabe. Lo que yo quería agregar sobre lo que estaba diciendo Diego, es que es muy importante que reconozcamos que una vez que un equipo de trabajo se hace cargo de un gobierno, no puede de un momento a otro pretender tener armadas las cosas, tener planificadas las cosas que se van a hacer y el cómo se van a hacer. sino que eso es producto de un proceso de trabajo largo, y nosotros entendemos que hay que llegar preparados. Entonces, en el caso de que la gente elija a MAC como gobierno, tiene que saber que ya tiene un equipo preparado y que viene trabajando hace mucho con la planificación y las cosas que tiene pensadas hacer para nuestra ciudad. Mira qué bien. Hay un modelo de planificación que está pensado para hacer cosas a corto plazo, otras a 10 años, o sea que estamos hablando de lugares donde ya no vamos a estar nosotros. Otras a 20 años y otras a 30, que ya están escritas. ¿Qué significa esto? Que estamos mirando un horizonte lejano, más allá de nuestra propia vida. Y que el que venga pueda tener de alguna manera idea de lo que proyectaron los que estuvieron antes. Porque la falta de proyección te hace que la ciudad tenga una infraestructura incorrecta. Si hoy sos intendente y hay una determinada arteria porque creció un barrio, ¿qué estarás pensando? ¿Será una calle angosta? No, tengo que pensar en una avenida. Porque de pronto el futuro va a ser de mucha construcción. Necesitamos que el tránsito sea fluido. ¿Está? Sí, sí, sí. Muchas comunas de la provincia de Santa Fe, que vos decís, te asombrás cuando la visitás. Me pasó a mí. He ido a lugares de 4.000, 5.000 habitantes, unas avenidas más grandes que la avenida. Acá no hay una avenida tan amplia como las que viven tantos pueblos. Y el tipo que la proyectó, que fue presidente comunal, proyectó la ciudad para en el futuro priorizar y tener un tránsito fluido. A mí me gustaría mostrarte, nosotros en este pensamiento a largo plazo, tenemos armado cómo vamos a hacer cuatro arterias de entrada a la ciudad. No una como tenemos hoy. Por cuatro lugares. Por un lugar entra lo industrial, por otro lugar te entra el acceso a lo que es la ciudad, con todo lo que es el municipio y el centro. Por otro lugar entraríamos a lo que es, por ejemplo, el autódromo, el anfiteatro. ¿Se entiende? Está pensado a largo plazo para que la ciudad no quede oprimida por el crecimiento. Y el Banco Mundial dice que cuando uno planifica con tiempo y hace la planificación en forma correcta, el costo de inversión después es 3 a 1. ¿Qué significa? Que lo que te sale 3 te puede salir 1 si vos planificas antes. Por eso estamos trabajando con este equipo ejecutivo, del cual estoy muy contento, estamos trabajando en toda esa planificación. Bueno, mirá vos. Bueno, mañana qué hora es, a las 8, ¿no? No, mañana no. Es el lunes. El lunes, no es el viernes. El lunes. ¿Por qué dije el viernes? A las 20 horas en nuestra sede, en Oro 265. Ajá. Y nosotros, ¿por qué queremos que la gente lo pueda ver con anterioridad? Porque esto se va a transmitir en vivo y después se va a compartir por las redes sociales. Porque nosotros creemos que MAC canaliza el voto diferente. No es un voto que la gente hace porque elijo un candidato a presidente, entonces el intendente viene por arrastre. Porque tal vez no es un voto cautivo, sino es un voto pensado. Exactamente. Consideramos que es un voto diferente, un voto analizado y pensado. Y en este contexto queremos mostrarle a la gente, para que la gente pueda votar, no porque tiene un color político o tiene una camiseta, sino porque analiza las propuestas. Pero para poder analizarlas, las personas necesitan tiempo. Entonces queremos presentarlas con anterioridad para que se puedan ver y para que se puedan analizar. Y para que la gente, como te decía recién, no sienta que sí o sí debe elegir su presidente y que entonces su intendente va a venir por arrastre. Creo que un intendente que gane por arrastre no es un intendente del todo legítimo, porque es un intendente que entonces se votó o se ganó solamente porque acompañaba a un presidente. Y no porque tenía propuestas, sino porque tenía ideas. Creo que la gente de Varadero tiene que conocer que en Varadero sí hay una opción diferente. Hay un intendente que presenta propuestas, un intendente con ideas. Y que no, al ir solo, al no ir acompañando a ningún presidente, bueno, necesitamos que la gente lo pueda conocer. Y para que la gente sepa que se puede cortar boleta, que se puede elegir al presidente que desee, pero que el intendente también se puede elegir. Y no es obligación que deba estar acompañando al presidente que yo elegí. Pero ¿cuánta es la gente que lo sabe? Pues esta es la otra cuestión. ¿Cómo se educa a la persona para poder saber? Porque mucha gente, yo recién te lo pregunté fuera de micrófono, va solo, va solo, ¿verdad? Sí, vamos solos. No lleva a ser ningún candidato presidente ni gobernador. No, la gente... La lista del MAC es la lista del MAC. Entonces mucha gente dice, ¿y a quién votó el presidente si viene sola? Exactamente. ¿Se entiende lo que digo? Por eso estamos... ¿Qué persona puede votar? A ver, a Macri, a Fernández Fernández, a la Habania, y puede cortar. En la provincia puede votar a otro, y el intendente puede cortar y votarlo al MAC. Esta es la idea. Pero ¿cómo le enseñás a la gente esto? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando sobre este tema. Estamos, a través de nuestras redes sociales, explicando esto, porque creemos que es una responsabilidad nuestra también acompañar al votante y mostrarle cuáles son las opciones que tiene. Y que tiene que conocer que cortar boleta es una opción. Como vos decías recién, elijo a mi presidente, pero también puedo elegir a mi intendente. Entonces, cuando llego a la parte inferior de la boleta, simplemente corto al intendente si es que yo no deseo que ese sea mi intendente, y agrego la boleta de MAC. Ramiro Beri te manda saludos. Saludos a Diego y a Lorena. Muchas gracias. ¿Se ubican? Sí. Ramiro, bueno. ¿El gabinete será puro del MAC o incorporarán extra partidarios? Mirá, te quiero contestar eso, César, pero quiero, antes de contestarte, mostrar algo que pasó en Colón con el tema del corte de boleta. ¿Colón Buenos Aires o Entre Ríos? Colón Entre Ríos. Sí. En Colón Entre Ríos, un partido que crearon el año pasado, lo crearon entre el cura y uno de los pastores de la ciudad, en un año hicieron toda una muy buena campaña, lograron sacar este domingo 53% de los votos. El oficialismo, cambiemos, sacó el 6% de los votos y no me acuerdo, el peronismo creo que sacó un 30 y algo, no sé bien, no me acuerdo bien. Y el paradigma este de que la gente no iba a saber cortar, vos sabés que no fue así, que la gente votaba con tanta conciencia. Por eso le pedimos a la ciudadanía de que votemos con conciencia, como decía recién Lorena, sabiendo que hay un plan, una proyección. Votó con tanta conciencia el ciudadano de Colón que lograron sacar el 53, cuando en las PASO habían sacado el 48. Es algo inédito. Y respecto a la pregunta que me haces, si la gente que está en el gabinete es toda de MAC, lo que te voy a contestar es esto César. Cuando yo dije hace dos meses al equipo de MAC, le dije, acepto la candidatura a intendente, pero yo quiero poner una condición. Yo quiero que nadie acá adentro me exija quienes tienen que ir porque hace dos años que están con nosotros desde que se inició MAC, o porque son amigos míos, o porque son familiares míos. Yo no quiero poner a nadie ni por familiar, ni por amigo, ni por antigüedad. Yo quiero que me dejen buscar los mejores. Así que yo salí a buscar a la gente en consenso con Lorena, con otros más que estábamos... Con un grupo chico del partido. Con un grupo chico. Salimos a buscar la gente que consideramos que eran los que tenían la competencia para hacer lo que necesitamos hacer en la ciudad. Y a mí que me toca el reunirme con ellos en forma individual o en forma grupal para ir viendo los proyectos, yo estoy sorprendido de la capacidad que tienen. Y me encanta ver gente con capacidad y ojalá podamos tener la oportunidad de volcar esa capacidad a la ciudad. Mirá vos. Bueno, queda mucho por delante, todos estos días... Y el otro día una persona me dijo, che, para porque todo el mundo estos días hablaban de qué? La lista que formó Fernández Fernández y apareció en los últimos días Macri Pichetto. Entonces, todo era Macri y el resto en contra de Macri. Y ayer termina el caso de Massa. Y entonces salta uno y dice, che, y se olvidan del Mac. Y la verdad que el Mac existe, más allá de la polarización que a nivel nacional y provincial se está dando con los partidos políticos, con los grandes partidos políticos, en el pueblo acá, en nuestro pueblo, hay un partido vecinal, o como le queramos llamar, que tiene su idea de presentar candidatos. A mí me parece que esto pasa porque, ¿qué es lo que se habla sobre determinado partido político? Lo que se está hablando sobre Mac es que Mac el lunes va a presentar su estructura, que Mac el lunes va a presentar sus proyectos, sus propuestas. ¿Cuándo? Y esto no es por menospreciar a nadie, sino que estoy haciendo el análisis respecto de tu pregunta. Sí. ¿Cuándo de los otros partidos políticos lo único que se habla hasta que se cierran las listas es con quién se va a aliar, con quién se va a juntar, cómo puede hacer para obtener más o menos votos? Entonces, ¿qué pasa? Como toda la conversación política pasa por ahí, a nadie se le ocurre decir, y Mac, y no es Mac, ya sabemos quién es su candidato, ya sabemos quién es su equipo, ya sabemos quiénes son sus concejales. Porque Mac no se dedica a hacer este tipo de especulaciones, sino que se dedica simplemente a demostrar lo que hace y ir de frente a marcha. Quiero saludar al pastor y al gabinete, bendiciones, lo dice María del Carmen Quiroga. Muchas gracias, María del Carmen. Charlie dice, saludos, excelentes candidatos, Dios está. Y acá me pregunta, ¿y si ganan, si ganan, si no ganan, dejan esos proyectos o se los guardan? Qué pregunta, ¿no? En forma personal lo respondo, hace 26 años que vengo trabajando socialmente, y hemos hecho un proyecto tras otro, un proyecto tras otro, que lo vamos a mostrar a esos proyectos en el mes de julio, y eso significa que si hace 26 años que lo venimos haciendo, no hay por qué dejar de hacer esto después de las elecciones. Y lo que más me gusta de haber podido incursionar en política respecto a esta pregunta, si seguimos o no haciendo los proyectos que veníamos haciendo, es que nosotros levantamos la vara en este tiempo del modelo y del estilo de hacer política. A todos, esta vara que nosotros estamos levantando, les va a exigir un nuevo nivel y un nuevo estilo de política. Entonces, yo sé que estamos contribuyendo positivamente a lo que es el movimiento político partidario en la ciudad, porque la gente está viendo otra cosa. Y respecto a la polarización de la que recién hablaba César, entre Macri con Fernández, y que se habla de la grieta, nosotros acá en Varadero somos una alternativa que hoy no la tienen a nivel nacional, seguramente, como la quisieran tener. Y no estamos para tapar la grieta, estamos para marcar la diferencia, de que se puede hacer un modelo de trabajo y un gobierno distinto, con otros valores y con otra vara bien alta, poniéndole nivel a las cosas que se hacen. Gómez Oscar, que fue excomisario, dice en un mensaje, saludos, hoy lejos la mejor opción. ¿Están trabajando con ustedes? Sí. ¿Oscar Gómez? Sí, sí. Bueno, esa es otra noticia, ¿eh? ¿Puede ocupar algún cargo en el futuro gobierno? Sí. Bueno, mirá vos. Bueno, Lorena, el otro día un concejal dijo, por fin vamos a traer al consejo una concejal bella. Por fin dice, vamos a regoncijar nuestros ojos en algo tan bello, como poniendo a relever que los que están son medio viejas y arruinadas. ¿Viste? En la jerga que uno comúnmente dice. Pero más allá de esta chanza, digo, ¿tenés algunas ideas superadoras por todo esto? Creo que justamente el equipo legislativo lo que tiene que hacer es estar empapado de las ideas y de los proyectos que tiene el gabinete. Por eso es tan importante el trabajo que estamos teniendo en conjunto, como nos decía Diego en alguna de nuestras reuniones, yo no consigo una reunión de gabinete donde no estén presentes los candidatos a concejales. Porque entendemos que cada una de las propuestas que se llevan al Consejo Deliberante tienen que ver justamente con el poder de alguna manera trasladar las ideas y los proyectos de un gabinete a que se puedan hacer en la vida real y a que se pongan en marcha. Y bueno, en eso tiene mucho que ver el equipo legislativo. Bueno, escuchá. Quería mandarle un saludo a Diego y a todo su equipo y augurarle buenas elecciones y sé que lo van a lograr. Son buenos candidatos, buena gente. Felicitaciones para ellos. El chato de la tiana. Bueno, escuchaba y se expresa de esta manera. Digo, te sorprende la actitud. La gente, vos recién estaba hablando, escuché por ahí que tenés la idea de que el último mes formaran a la gente como aquel que no tenga miedo de votar cuando va la boletita sola. Le van a enseñar un poco a la gente este mecanismo. Sí, sí, sí. El último mes vamos a trabajar con un foco muy fuerte colocado en enseñar, educar de cómo hacer el corte de boleta. Porque es verdad esto que vos decías hoy. Y sería feo que yo vaya, que no tenga conocimiento y vaya y te diga, mira, Diego, quiero votar arriba a fulano. No te lo va a decir, ¿está? Y que vos le tengas que preparar, buscar boletas de otro partido para armarle una boleta. Que también se hace. Convengamos que eso se sabe todo y después se hace, ¿no? Pero la educación nos puede liberar de un montón de dolores de cabeza. Porque si educamos bien en ese último mes, yo creo que la gente va a poder votar con la sabiduría de esa educación que les estemos entregando, ¿no es cierto? Y bueno, no puede faltar esa educación. ¿Te sorprende la gente en la calle las cosas que te dicen? ¿Te preguntan? ¿Te interrogan? ¿Se manifiestan? ¿Qué dice la gente? Mira, yo salgo con el equipo todos los sábados a la calle, viste, que hacemos MAC, te escucha. Sí, sí. Bueno, yo lo que hago es me paro en los supermercados del barrio. Y me presento, le digo a la persona, buen día, soy Diego Tuseca, candidato intendente del MAC, algunos me conocen, otros no. Y yo me sorprendo que la gente dice, la mayoría, pero la mayoría, César, tal vez algunos para quedar bien, ¿no es cierto? Pero la mayoría nos dice, me gusta el MAC, lo conozco, me gusta el MAC, los voy a apoyar. Entonces, en el común de la gente estamos encontrando eso, que nos responden en forma positiva, como que están encontrando algo diferente en nosotros. Y bueno, después sí están los individuales que me mandan mensajes, que me paran, que me hablan. Mucha gente que nos apoya y gente que yo ni siquiera me imaginaba que nos podía apoyar. Ahora, algunos te mandan el mensaje, contá con mi voto, con el de toda mi familia, nos gusta lo que están haciendo. Y muchos, muchos, la verdad que creo que nos vamos a sorprender, César. Lorena, imagino, concejal, y una idea seguramente la que primero tengas, de presentar un proyecto en el Consejo de Oriente con la firma del MAC. ¿Cuál sería ese? Bueno, eso no te lo podría contestar yo, porque somos un equipo de trabajo, obviamente. Y esto tiene un poco que ver con lo que te estaba diciendo hace un rato. Somos un equipo que venimos trabajando en conjunto. No se trata de que Lorena Ragio va a presentar un proyecto, o Claudio San Isidro, que es nuestro candidato a segundo concejal, va a presentar un proyecto, sino que lo hace MAC. ¿Está hablando del arquitecto? No, me estoy refiriendo al doctor, al abogado. Al abogado, correcto. El arquitecto San Isidro también forma parte de nuestro grupo de trabajo, pero está dedicado o abocado a otra área. Pero también ya lo vas a conocer el día lunes, cuando estés en la presentación. Así que creo que la respuesta no sería cuál va a ser el proyecto que va a presentar Lorena Ragio, sino que la respuesta sería el proyecto que va a presentar MAC es, bueno, el primero que definamos, que tenga que ver con las prioridades, en función de todos los proyectos que vamos a conocer el lunes, que no me parece el momento para hablar ahora, cuando lo vamos a hacer público el lunes. Acá me pregunto a un vecino que el proyecto tiene con respecto al trabajo en Varadero, de la ausencia de trabajo. Imagino que es un proyecto que te debe, a vos puntualmente, Diego, que te debe preocupar, en virtud de que hiciste un viaje para tratar de poner en Varadero una empresa láctea. ¿Cómo está eso? En base, lo primero le quiero responder al hombre, en base a qué pensamos sobre el trabajo, lo primero que vamos a hacer es una marcación importante de lo que es la zona industrial hoy. Seguida de la arteria que va a tener el ingreso para la zona industrial, y a los costados de esa arteria tenemos pensado hacer una ampliación de lo que es la zona industrial, para que toda la arteria tenga un recorrido donde haya una empresa, una pyme, tras otra. Entonces, nuestro objetivo, refiriéndonos a la pregunta de este hombre, es que queremos que vengan muchas pymes a la ciudad. Queremos conversar con las grandes empresas y decirle, mirá, te queremos fabricar esto en la ciudad, en Varadero. Danos la posibilidad para 5, 10, 15 personas. Queremos ir tocando a todas las empresas grandes y que nos den trabajo para 10 o 15 personas, porque Argentina, César, que en el año 1895 era el país con el Producto Bruto Interno más grande del mundo, y que en 1950 éramos la séptima potencia del mundo, Argentina fue potencia por las pymes, por las pequeñas empresas. Entonces, eso que nos dio tanto éxito, aunque estamos en otra época, eso sigue dando éxito hoy en día, porque vos tenés 10, 15 pymes con 15, 20 personas cada una, y eso produce mucho en forma directa por el empleado y en forma indirecta también. Y con respecto a la empresa láctea, estamos todos los días gestionando para lograr los avances. Y en esto es importante marcar también que MAC, en especial Diego Toussé, tiene mucha experiencia en que esto se haga práctico, porque muchas veces, si no, el discurso político pareciera como que se va en promesas o en utopías de decir, sí, el trabajo es bueno, es bueno que nuestros chicos no se vayan a trabajar a otras ciudades, y cómo se va a hacer eso, y cómo se va a llevar adelante ese trabajo, cómo se hace en la vida real. Creo que un claro ejemplo de esto es que Fadekopp se reabrió aún cuando Diego Toussé no era candidato a intendente. Y esto habla de que ese trabajo que él hace no es solamente porque es candidato a intendente, sino porque está en su forma de ser y en su forma de vivir el saber gestionar. Y desde MAC entendemos que la generación de trabajo es un pilar muy importante, porque sí que uno puede ayudar a determinada persona o determinada familia que no tiene recursos, o que es muy humilde y que necesita, porque a nosotros nos llegan ese tipo de pedidos. De hecho, desde el eje de contribución social tenemos aprobado un presupuesto para poder cubrir necesidades tan urgentes como puede ser una leche maternizada, como puede ser pañales, como puede ser, bueno, diferentes pedidos que puedan surgir desde la necesidad de la gente. Y entendemos que eso es importante, que eso no puede esperar, que un chico no se puede ir a dormir con hambre en la panza, eso no puede pasar. Pero que también es importante generar los recursos para que esa familia, cuando esa leche se agote, en modo figurativo, cuando esa comida se termine, cuando ese bolsón de mercadería se termine, tenga el recurso para generarlo por sus propios medios y que no sea un eterno dependiente de la generosidad o de la buena voluntad del otro. Bien, bueno, ¿tenés una fecha estimativa por la láctea? ¿Desde comienzo, digamos, o en el avance del proyecto? Es que eso ya no depende tanto en claro. ¿Tanto en el laboratorio? ¿Qué inspección en el lugar? ¿Hay normas que cumplir? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos ya los inversores que están listos para traer todo, pero todo va dependiendo del proceso de, bueno, como decías vos, habilitaciones... ¿Esto puede ser una láctea local, pero con proyecto de agrandarla regional? Yo siempre pienso esto, que si hacemos algo, eso que hagamos tiene que ayudarnos a poder llevarlo a otras ciudades para poder traer dinero de otras ciudades, para de esa forma poder traer dinero a la ciudad y que ese dinero pueda producir un beneficio para nosotros. ¿Esto produciría, digamos, por ahora únicamente leche? Leche, sí, por ahora leche. Después, obviamente, los derivados de la leche, que son muchos, necesitan tener otro proceso. Sí. Y César, con respecto a esta pregunta que este hombre decía sobre cómo generar trabajo, o si vamos a generar trabajo, acá hay algo muy importante. Cuando el lunes presentemos el equipo, se van a encontrar, respecto a esto, lo que es lo industrial, con que hay algunos de los que están formando el equipo que son creadores y dueños de dos, tres, cuatro empresas que están en el equipo nuestro. Después hay algunos ingenieros, después está Alejandro, consultor de empresas. Pero hay algo que quiero destacar y que los que estamos en este equipo somos gente que madrugamos todos los días y que tenemos un espíritu de trabajo muy fuerte. Estamos continuamente entendiendo de que si no hay esfuerzo, si no hay perseverancia, si no hay disciplina, las cosas no se alcanzan. Entonces el equipo que hoy tenemos es un equipo muy luchador y eso nos va a permitir poder alcanzar los objetivos de este parque industrial que queremos hacer. Bien, gracias por venir. Gracias a vos. Y espero, vamos a estar el lunes acompañando ese proyecto para enterarnos los rostros y los nombres de quienes ocuparán la lista de concejales y el futuro gabinete a partir de diciembre, ¿verdad? Sí. Exactamente, el lunes a las 20 horas en Oro 265. Incluye un secretario de salud, un director de hospital. Incluye secretario de salud y otras secretarías que están generadas en nuestra estructura, no son las secretarías actuales, ¿no es cierto? Ajá. Y recién me preguntan, ¿cultura? Dirección. Va a ser una dirección. Únicamente dirección. Sí. Todas sean dirección, cultura, deporte, turismo, todas separadas. Sí, y son direcciones. Dependiendo del secretario de gobierno. Sí. Correcto. Gracias por venir nuevamente. Gracias a vos, César. Diego Touced, Lorena Raj. Gracias.